Hola amigos, que saludan mis... Oye, tengo un abrazo a esta educación que está celebrando el día de la Nacional de la Puebla. Un abrazo grande, chicos. Eso es. Ponernos los libros, ponernos también a los papás, ¿eh? ¿Ves? ¿Ven? 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 Bueno, les quiero mirar un minuto cortito. Cortito chiquitito. Ahí saque la foto de la web de la red. No pase un poco. ¡Junto! Saca la foto de la web. Gracias. Gracias a ti. Bueno, les quiero mirar bien cortitos chiquillos. ¿Ya verá? Un amigo me invitó a venir un día. Galito, ¿sabéis qué? ¿Ustedes todos se acuerdan? De Valentina. Maureira. La niña que falleció por el tema de la fibrosis quística en Chile. Estuvo bien complicada. Un minuto cortito chiquitito. Un minuto cortito chiquitito. Un minuto cortito chiquitito. Un minuto cortito chiquitito. Y... La verdad... Que dejó algunas tareas en aquella época para que estuvo presidenta, que era la bachelet. Y que obviamente el gobierno se comprometió a seguir ayudando. Y la verdad... Aprovechando que está el señor alcalde también. Freddy. Maureira. El papá de Valentina. Quien también perdió su boda. Su primer hijo también por lo mismo. Tiene un anuncio importante que decirnos. Y contarnos. Porque... Como somos... Belipillano. Él es de Belipilla. Valentina fue Belipillana. Que mejor... Que partir desde... Desde la casa. Hace lo que Freddy... Les va a gustar. Buenas noches. Belipillano. Y... Bueno. Quiero preguntarle que el día... El día de Clipsen. Que me acompañó el... En la vida... Al Congreso. Hablar por la... Tarea que dejó mi... Vigilano de Valentina. Y una de las tareas más importantes es... Hacer corrida por la donación de órganos. Y... Por elegirse... Ocupió un milagro que... Me junté por la ministra. Y se comprometió a hacer corrida... Este año. Y... Dar más fondo para todas las mujeres en el país. Para que salgan... Sensibilizar a la gente por la donación de órganos. Y otra... Que la tarea más importante que es con la Vale. Que... Está el alcalde que es decirle que es... Hacer casas de acogida... En hospitales. Acá se está construyendo un gran hospital. Con 220 camas. Y nos vamos a tener... Acogida para los... Familiares que vengan a ver a sus enfermos cuando estén graves. Va a venir mucha gente al cambio. ¿Dónde se va a llegar? Y esas son las tareas que con la Vale. Se los pido que... Hagamos una firma. Yo... En dos semanas más voy a hablar con el Ministerio de Salud. Lo que se tiene es que hacer... Toda la vida yo a los 20 años... Dormí en el suelo... Y dormí en silla... Para estar cerca de mis hijos. A cualquier de ustedes puede tocar. Cualquier familia. Y la Vale a una niña de 14 años... Cuando estuvo hospitalizada en la clínica... Se dio cuenta que había... Muchas diferencias en la salud... En Chile. Tanto privada... Como la que es... Del estado. Entonces eso... Se los avisaron a una niña de 14 años. Y eso se mantiene en pie. Así que les pido que... Reúnan firma... Para que se haga una casa escogida... En el hospital. Que hay mucha gente... Que van a venir de todas las regiones... De acá en el... Tanto y no van a tener... ¿Dónde quedarse? Vean a su todo. Y disculpe que la haya prestado... Pero... Estoy muy contento... Porque ya... Se está abriendo la primera tarea... Vale que se hace escogida... De acá en el tiempo... Para sanar... Por la que se hace escogida... Muchas gracias a todos... Sigan pasándolo bien... Señor alcalde... La tarea ahí... De lograr algún día... Tener una mesa escogida... Para los... Eh... Digamos... Los familiares de los... De los... Que están enfermos... O moribundos... A lo mejor tener una sala... Donde... Sabemos como el hospital... Sabemos que por... Por muchas décadas... Que cuando fallece... Te dice... Oiga... Los familiares de las personas... Pasen cierto... Pero... Que mejor... Que tengan una salida... O una casa escogida... Donde despidan a sus familiares... Y por eso... Es una de las tarea... Que dejó la Vale... Y que mi amigo... Freddy Paurella... Está... Haciendo a nivel nacional... Y... Hay que partir por casa... Eso es simplemente eso... Muchas gracias... Muchas gracias... Un aplauso... Realmente... Es necesario...